Hoy vamos a tener una sesión en rigor, nuestra última sesión de lo que es esta gestión. Hoy es 22 de diciembre del año 2018. Vamos a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Cunhá Huoncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Guatzo. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valle Barak Pastor. Señor Eduardo Abusada Franco. Señor Marlon Ánguez Mambaré. Señora Ariana Yerena Valdivieso. Señor Jorge Gurmendi de la Fuente. Ay, con el señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario vamos con instalada la sesión. Hoy es 21 de diciembre, perdón, hago la rectificación, había mencionado 22 de diciembre. Y vamos al punto que tenemos en agenda. ¿Puede usted dar lectura a la agenda, por favor? Informe del desarrollo de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo del año 2018 y exposición a cargo del señor Miguel Tuesta Castillo, gerente de planificación y presupuesto. Le damos la palabra entonces al señor Tuesta, por favor. Señor alcalde, señores, miembros del Consejo de Coordinación Local y Distrital, tengan ustedes muy buenos días. A continuación vamos a dar cuenta del estado de los procesos aprobados en el presupuesto participativo del año 2018. Cabe recordar que el monto asignado para dicho proceso fue de 5 millones de nuevos soles y los proyectos que fueron aprobados o las propuestas priorizadas en aquel proceso fueron mejoramiento de la infraestructura vial de la zona vecinal 11 por 2 millones y medio de soles mejoramiento de los parques Fernando López de Castillo, García Calderón y Carlos Alzamora por 1.200.000 soles planta portátil de tratamiento de agua potable para emergencia por 800.000 nuevos soles y mejoramiento del servicio de control de tráfico en el distrito de Miraflores en 6 intersecciones, esto en una primera etapa, por 500.000 nuevos soles todos estos proyectos daban el monto de 5 millones de nuevos soles, los mismos que fueron asignados para dicho proceso. ¿Cuál es la situación actual de estos proyectos priorizados en aquella oportunidad? Lo vamos a mencionar a continuación. En el caso del mejoramiento de la infraestructura vial de la zona 11 el proyecto fue declarado viable, el monto actualizado asciende a 2.644.498 soles la ejecución está prevista para el año 2019 y estará a cargo de la sugerencia de obras públicas en el caso del proyecto mejoramiento de los parques Fernando López de Castillo, García Calderón y Carlos Alzamora el proyecto también se encuentra declarado viable, el monto actualizado asciende a la suma de 1.369.744 soles su ejecución está prevista para el año 2019, también estará a cargo de la sugerencia de obras públicas para el caso del proyecto creación del servicio de tratamiento y suministro de agua potable para la población en situación de emergencia la situación actual es el proyecto declarado viable el monto actualizado asciende a 1.671.112 nuevos soles el proyecto ya se encuentra en ejecución y está a cargo de la gerencia de desarrollo humano conjuntamente con la sugerencia de defensa civil finalmente está el proyecto mejoramiento de servicios de gestión de tránsito en las intersecciones calle José Galvez, calle Bolognesi calle Berlín con calle Bolognesi avenida La Paz con calle Shell calle Enrique Palacios con calle Elías Aguirre avenida Roca y Bolonia con avenida General Montaña y avenida Villarán con calle Capulíes el proyecto se encuentra declarado viable actualmente está en proceso de convocatoria y su ejecución se encuentra prevista para el año 2019 esa es la situación actual de estos proyectos aprobados en el proceso del presupuesto participativo para el año 2018 eso sería todo señor alcalde de nuestra parte Muy bien, no sé si hay alguna pregunta pero yo quisiera comenzar por este último proyecto que es el proyecto de mejoramiento del servicio de control de tráfico de estas calles mencionadas la Buena Pro se ha otorgado el 14 de diciembre o sea que eso está en Sí, por eso decimos que el proyecto está en ejecución o sea su ejecución propiamente dicha para el año 2019 Muy bien veo que está la regidora Daniela Lozano puede pasar a su sitio por favor ya, eso está entonces en pleno trámite Después el otro proyecto que es el proyecto mencionado como la planta portátil de tratamiento de agua que es algo que es muy importante por los temas de emergencia Sí El plazo que se nos ha comentado está corriendo es 90 días después de la entrega de un adelanto que se ha dado ¿Para cuándo están estos 90 días planteados? Marzo del próximo Marzo del próximo O sea se va a tener esta planta de tratamiento de agua portátil para emergencias ya en la próxima gestión para marzo del 2019 Creo que esto es importantísimo, parece mentira pero esta planta tiene una naturaleza y una importancia muy grande que se verificó cuando tuvimos algunos cortes de agua en los últimos tiempos por procesos de la naturaleza por algunos actos de la naturaleza vamos a decir así cuando Lima se quedó sin agua Miraflores también sufrió quizá no como algunos otros lugares pero ahí tomamos conciencia de que había que tener agua potable porque nosotros conseguimos agua que era para regadío, para limpiar, la distribuimos por muchos lugares pero parece mentira en una ciudad como la nuestra donde se han desarrollado muchas facilidades y muchas casas tienen cisternas y cosas por el estilo aún así hubo gente que se quedó sin agua potable entonces este es un proyecto que ha venido estudiándose, trabajándose lamentablemente por razones propias de los procesos de selección esto toma un tiempo y va a estar recién en marzo del próximo año pero acá tenemos un miembro de la próxima gestión como es el regidor de Albertis tenemos uno ¿quién más? ah, también, perdón pero un miembro de la actual, digamos, regidoría y tenemos dos miembros que van a estar en la próxima gestión y la idea es que esto lo puedan, digamos, poner al servicio de la comunidad además como un elemento complementario de lo que son los 14 almacenes soterrados que están debidamente equipados muy bien dicho esto, no sé si alguien tiene alguna otra intervención en mesa sí, señor Ánguez señor alcalde, buenos días señores integrantes del consejo de coordinación sí, los vecinos participativos nos sentimos satisfechos por estas propuestas aprobadas en los presupuestos de los últimos años a inicios, señor alcalde, en su primera gestión tuvimos conocimiento que en materia de defensa civil solamente teníamos en el distrito únicamente 30 carpas de hule y a raíz del terremoto en Chile del 2010 fue la preocupación de un grupo de vecinos en todo lo que respecta al equipamiento de defensa civil y en dos presupuestos consecutivos propusimos el equipamiento de defensa civil con una propuesta de vecinos de Santa Cruz se convirtió en los depósitos soterrados que la municipalidad tuvo a bien planificar, diseñar y establecer la ubicación de los respectivos almacenes soterrados posteriormente en materia de defensa civil los vecinos propusimos lo que eres los almacenes de avanzada que tengo conocimiento que a fin de cuentas no pudieron ejecutarse por un problema de aceptación de instituciones privadas en el distrito para la ubicación de estos contenedores porque la municipalidad tuvo a bien de que sean en contenedores sino almacenes de otro tipo y lo que acaba de comentar respecto a esta planta para tratamiento de agua pues es vital el agua y nos sentimos muy satisfechos y finalmente en cuanto es el tema de los parques igualmente el año 2016 en el presupuesto participativo para el 2017 tuvimos una propuesta a los vecinos particularmente de la zona que represento para el mejoramiento de parques del distrito detectamos 15 parques gracias al apoyo en el comité técnico del personal de obras públicas de que tenían una serie de carencias y que no era necesario esperar que se haga toda una remodelación total entonces no era usual que se haga un mejoramiento básico de los parques porque no es digamos el concepto la forma como interviene un gobierno local en un espacio público la forma de hacerlo usualmente es de manera general total abarcar todos los aspectos pero se tuvo a bien aprobar esto lo aprobó la ciudadanía de Miraflores y tuvimos seis parques que hasta el momento señor alcalde todavía no han podido ser intervenidos ayer nuestro amigo el señor Miguel Tuesta nos explicó que hubo una serie de cambios y que ya para el próximo año empezamos con esos seis parques esperamos que los siguientes que vinieron a raíz de esa propuesta también puedan a colación en ese mismo orden de prioridad ser atendidos muchas gracias muy bien las gracias a usted por su intervención ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna otra intervención en mesa si no tenemos intervenciones o preguntas al señor Tuesta aprovechando que está el señor Tuesta quien ha hecho la exposición y quien ha contado las cosas si no tenemos ninguna intervención en mesa la idea sería pasar a pedir la aprobación del informe que se acaba de dar a aquellos miembros que estén de acuerdo con el informe si van a expresarlo en señal de conformidad se aprueba este informe con la unanimidad del caso y de esta manera vamos no tenemos más temas que tratar vamos a proceder a levantar esta sesión muchas gracias por su participación a algunas personas que no he saludado todavía les deseo la feliz navidad estamos a puertas de una fiesta tan importante como es la navidad y además mi deseo de que los nuevos miembros del consejo tengan mucho éxito a partir del próximo año mi deseo de que todos nosotros podamos seguir contribuyendo como buenos miraflorinos a la causa de nuestro distrito y al desarrollo de nuestra ciudad muchas gracias se levanta la sesión gracias gracias